Olvídate de mí Como yo te olvidé No trates de golpe A insistir otra vez Otro amor encontré Soy feliz con ese amor Ya todo terminó Es mejor, olvídame No quiero que lo divulgues Que un día fui tu amor Y si recuerdos quedan siempre Los tuyos serán mejor No quiero que lo divulgues Que un día fui tu amor Y si recuerdos quedan siempre Los tuyos serán mejor Olvídate de mí Como yo te olvidé No trates de volver A insistir otra vez No quiero que lo divulgues Que un día fui tu amor Y si recuerdos quedan siempre Los tuyos serán mejor Y si recuerdos quedan siempre Los tuyos serán mejor Olvídate de mí Olvídate de mí Como yo te olvidé No trates de volver A insistir otra vez No trates de volver A insistir otra vez A insistir otra vez No trates de volver